El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, no, no, no se apagará. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar, no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar, no te puedes apagar, no te puedes apagar. No te puedes apagar, no te puedes apagar y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, no, no, no se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, no, no, no se apagará. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar, no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar. No te puedes apagar, no te puedes apagar, no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar, no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar, no te puedes apagar. El fuego arderá continuamente en el altar y no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar, no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar, no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová y no te puedes apagar. Tú eres altar, altar de Jehová No te puedes apagar Tú eres altar, altar de Jehová Tú eres altar, altar de Jehová No te puedes apagar No te puedes apagar No te puedes apagar No te puedes apagar Tú eres altar, altar de Jehová Tú eres altar, altar de Jehová Tú eres altar, altar de Jehová No te puedes apagar No te puedes apagar No te puedes apagar, no te puedes apagar Tú eres altar, altar de Jehová 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 No te puedes apagar, no te puedes apagar Tú eres altar, altar de Jehová Tú eres altar, altar de Jehová No te puedes apagar, no te puedes apagar No te puedes apagar, no te puedes apagar No te puedes apagar No apagues la alabanza, mi amado hermano Aleluya Abre tu boca, mi amado hermano No apagues esa alabanza Que nadie apague ese gozo Que nadie apague esa adoración, mi amado hermano Bendito tu nombre, Señor Jesucristo Aleluya Que nada te robe el gozo, mi amado hermano Que nada te robe la libertad Que Jesucristo ha hecho en nosotros Bendito sea el nombre del Señor Aleluya, poderoso Dios Aleluya No importa lo que tú veas en el camino No importa lo que tú te encuentres Es que desde el camino, amado hermano Sigue marchando Sigue caminando, mi amado hermano Aleluya Poderoso es el nombre del Señor Aleluya No son con nuestras fuerzas, amado hermano Es con la fuerza de aquel De aquel que venció por nosotros Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, aleluya Poderoso Dios Nuestras almas te alaban, Señor Nuestras almas te bendicen, Señor, amado Oh, poderoso eres, Rey, amado Aleluya No importa, mira Cómo tú te sientas No importa cómo tu cuerpo físico Se sienta, amado hermano Aleluya Aunque no lo veas, amado hermano Él camina con nosotros Él está con nosotros Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya Poderoso Dios Aleluya Te alabamos, Señor Te adoramos, Rey, amado Bendecimos tu nombre, Rey, glorioso Aleluya Poderoso eres, Dios Aleluya No te puedes apagar No te puedes apagar No te puedes apagar Tú eres altar, altar de Jehová Tú eres altar, altar de Jehová No te puedes apagar No te puedes apagar No te puedes apagar Tú eres altar, altar de Jehová 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 y no te puedes apagar Poderoso tu nombre Señor, te alabamos, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Jesucristo, gracias Rey